de que una producción junto se saturaría yo entiendo que lo ideal sería una colaboración para el canal de alcángel como es de costumbre y una colaboración para el canal de lápiz consciente y dependiendo de cómo fluya la cosa podría podrían quizás ser un ep un ep de de seis canciones me entiende dependiendo de cómo fluya la cosa pero no se puede saturar con un álbum bueno yo difiero de usted yo creo que sí de que sería mejor un álbum entre ellos sería algo épico un álbum de canciones de lápiz consciente y alcángel sería algo épico para el público que aunque yo sé que no se va a dar aunque yo sé que no se va a dar y pero si alcángel lo menciona y él deja claro de que está dispuesto a grabar un álbum con lápiz consciente él estaría dispuesto ahora hay que ver si la pista dispuesto no de que era de que de que el álbum se dé quizás es un poco difícil pero lo que yo quizás veo posible este año es por lo menos una colaboración de lápiz y alcángel eso sí eso se pueda porque vía lápiz un poco susceptible que hasta le dijo mis respetos para este señor en su internet hace un rato antes de venir para acá